Saludos, mi nombre es Gustavo Velarde e imparto la clase de Advanced Listening and Speaking Skills. Y la idea detrás de esta clase es que los alumnos puedan hablar y escuchar el idioma inglés como nativos. Que puedan pronunciar las palabras como se deben, que no tengan acentos, que no hablen el inglés común por año. La idea es que intentamos divulgarles la manera de pensar, la manera de hablar de la gente nativa de Estados Unidos, especialmente. El inglés americano es lo que usamos generalmente en la pronunciación, en la escritura y en todo. En esa clase se aprende hablando, es muy oral la clase y es muy interesante porque no se escribe tanto, sino más bien se habla, se da muchas presentaciones y es muy interesante.